El artista puertorriqueño Yandel ha dado un giro de 180 grados en su música presentando su nuevo tema, Meditar. Desde sus estudios en la ciudad de Orlando, Florida, donde vive desde hace nueve años, el puertorriqueño aseguró que un viaje fue su inspiración para la canción. Tomé unas vacaciones para North Carolina y cada vez que yo voy para allá, yo siento que tú te entretienes mirando todos los alrededores y como que te da una paz y como que te da una tranquilidad, entonces de ahí viene esa musa de ese tema, por eso se llama Meditar. El cantante asegura que llegó a probar un ritmo pop para este nuevo lanzamiento, pero nunca se sintió cómodo con él. Y lo dice, le metí el tumpa-pumpa y después yo lo vi y yo decía, me molesta, no puedo escuchar eso. Para tranquilidad de sus seguidores, el artista también afirmó que su naturaleza reguetonera seguirá intacta. Y voy a seguir lanzando mi reguetón y mi perreo, porque eso viene también después, pero quise hacer un cambio, por lo menos en esta etapa. Sobre la pandemia, Yandel lamentó las dificultades que han pasado tantas personas, pero aseguró que para él fue un momento de reencontrarse con su familia y de poder experimentar con nuevos sonidos. El resto de su nuevo disco, para el que aún no tiene fecha de entrega, será un viaje musical, pues el puertorriqueño asegura que quiere acompañar a quienes lo escuchen en todo tipo de situaciones y estados de ánimo.